El man no ha tenido vida Checa, checa Se fue todo bro Wow, el man El man payo y caer en cualquiera de las cositas que podían meter por ahí Cualquiera de las plataformas, mira hasta donde se fue Se me olvidaba que el stream tenia un poco de delay Ey tenia hasta el agua El man fallo en todas las plataformas, el agua todo, todo lo fallo No se muestra